... Corriales saludos a todos ustedes desde este canal 8, el canal tinerfeño y para todo el archipiélago... ...y también bienvenidos al programa de Directo al Objetivo... ...un programa de entrevistas donde, bueno, invitamos a personalidades de nuestra vida pública... ...de la política, de la empresa, de la cultura. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida a don Efraín Medina Hernández... ...viceconsejero de Migración del Gobierno de Canarias. Don Efraín ha estado en otros programas de este canal, ha estado en Crítica en 8... ...ha estado en otros, pero nos faltaba el que también estuviese en Directo al Objetivo. Don Efraín, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Bien, usted nació en Valladolmoso, en La Gomera... ...y emigra con su familia, pues, a Venezuela siendo un muchachito, siendo un niño prácticamente, ¿no? ¿Cómo asimila un niño, cómo asimiló usted ese trasplante humano y social de la emigración? Aunque fuera una tierra, pues, tan entrañable como la venezolana. Pero para un niño, para usted concretamente, ¿cómo se produjo ese trasplante? Yo creo que no es fácil poder asimilar cuando uno emigra, cuando uno deja su tierra... ...porque no vas en un viaje de vacaciones, sino que vas a buscar otras metas, a buscar otros objetivos. Y bueno, yo con mucha tristeza, y debo decir que nunca, en todo el tiempo que llevé en Venezuela... ...que es un país que te acoge con los brazos abiertos... ...pero en el caso mío, nunca me acostumbré del todo a estar allí. Siempre me sentí, debo decirlo con toda franqueza, un poco extraño... ...porque los emigrantes, en este caso, en el caso de los canarios, pues, su deseo es retornar y regresar a su tierra. La adaptación, imagínese usted, estudiando en un colegio aquí en La Laguna... ...con este grupo de amigos y de camaradería, y de repente llegas a una enorme ciudad... ...de un montón de millones de habitantes donde tienes que trabajar, donde te cambia tu vida... ...pues bueno, yo creo que eso a veces sería digno de un análisis y de un estudio psicológico. Claro. ¿Usted había estudiado, jovencito, niño, en el Seminario Diosesano? Estudié en el Seminario Diosesano de La Laguna, pues, también que fue esa historia de sacarte de tu entorno... ...de Vallehermoso, en La Gomera, para venir a este entorno, de estudiar en un colegio interno... ...donde uno allá era libre, en aquellos riscos, en aquellas laderas, y venir aquí después a esta disciplina... ...pues el proceso también fue duro. De ahí, sufrir otro proceso hacia Venezuela, pues, es doblemente duro. No, doblemente. Porque usted había nacido con los silbos. ¿Usted llevaba dominado con el silbo, no? No, no mucho, porque yo siempre fui una persona como mucho más tranquila, pero bueno, si hay que silbarse, silba... ...y si no, se aprende. Bien, hablaremos de todas esas dimensiones de don Efraín, múltiples dimensiones. Bien, permanece usted en Venezuela, en la República Hermana, durante unos 16 años, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Estudia arte dinamático y en Caracas, en escuelas de Caracas, en el centro de Caracas, especializados... ...y trabaja en el ámbito cultural venezolano. ¿Qué tipo de actuaciones cultiva usted? Vamos a ver, cuando yo llegué, desde luego, volví otra vez a un seminario que estaba en Venezuela... ...pero ya pues esas cuestiones de cuando llega... ...yo creo que el cambio de la ciudad, de llegar a esa ciudad tan grande, pues también un poco... ...pierdes la vocación, pues yo creo que por esa curiosidad de ver todo lo que sucede en ese mundo de la inmigración. Obviamente trabajé y trabajé... No, no es que perdiera la vocación, es que no había vocación. Yo creo que no había vocación desde el principio, pero bueno, ese golpe de huida hacia Tenerife cuando... ...en esa época. De ahí pues trabajé con mis familiares en el mundo de los restaurantes. Estudié bachiller en un liceo que le tengo un montón de cariño, que es el liceo José María Vargas de La Guaira. Viví mucho tiempo pues en esa zona de la tragedia, casi los 16 años. Y después siempre le quitabas tiempo al sueño, le quitabas tiempo al trabajo para irte a Caracas... ...a la Escuela de Teatro Luz Columba, a la Escuela Nacional de Teatro, a la Escuela Juana Azuz, o sea, a estas escuelas profesionales... ...para hacer lo que realmente en aquel entonces me gustaba a mí, que era pues el teatro, el arte dramático... ...y actuaciones importantes dentro del trabajo que tenía, pues no tuve ninguna. Algún que otro papel, diría muy cortito, muy cortito, y te lo puedo asegurar... ¿Como actor? Como actor, claro, que la primera vez que me sacaban esos papeles una vez era una frase y se me olvidó. Entonces, yo también... ¿Por los nerviosos? Yo creo que fue por los nervios, era la primera vez que sucedía esto, que te daban un papel en el mundo del teatro venezolano... ...que ahí se hace un festival de teatro a nivel mundial increíble, entonces estábamos nutridos en aquella historia. También teníamos un camión que se llamaba Teatro Express del Sur, teníamos un camión donde teníamos una obra... ...y íbamos a los diferentes sitios en Venezuela a presentar la obra, pero a mí me gustaba mucho más la producción. Estar detrás, que estuviese todo listo, el atreso, quizás ese era el campo donde yo más me desenvolvía. Se me olvidó el papel. Sin embargo, después usted, posteriormente, sí que no ha tenido nervios... ...y si los ha tenido ha sabido dominarlos y ha sabido controlarse muy bien. Para que una persona se controle, ¿qué aconseja usted? Para que una persona se controle, yo creo que lo más importante es tener una gran inteligencia emocional... ...sobre todo, gerenciar las emociones. Uno debe ser el gerente de sus propias emociones... ...y bueno, en algunas circunstancias, en algunas situaciones, es eso. Y sobre todo también, para no descontrolarse, lo importante es saber esperar. Eso es importantísimo. Saber esperar. Como emigrante retornado, definitivamente regresa a Canarias en 1989. Había estado en 1987, pero regresa definitivamente en 1989. Y consigue el empleo de técnico de animación social y cultural de la Villa Mariana de Candelaria. ¿Quién le consiguió el puesto? Pues fue muy curioso porque... ¿O ya militaba usted en política y hubo alguna manguilla partidista ahí? En el año 1987, cuando yo llegué, me impresionó el movimiento político. Yo venía de participar también en la política en Venezuela, en la socialdemocracia, en un partido que todo el mundo conoce, que se llamaba Acción Democrática. ¿En el tiempo de Carlos Andrés Pérez? En el tiempo de Carlos Andrés Pérez, en el tiempo de Claudio Fermín, de Luis Alfaro Cero, que son todos mis amigos, hoy en día son sus hijos y sus nietos, en este caso nuestros amigos. Bueno, Venezuela en aquel entonces, o eras de Acción Democrática o eras de COPEI. Y bueno, pues yo era de Acción Democrática. Y bueno, cuando llegué aquí, en el año 1987, en plena campaña electoral, había una fuerza enorme en Candelaria, sobre todo era donde vivía mi familia de Ati. Y yo me sentí inmediatamente identificado con este nacionalismo que venía de las bases, que tocaba a todo el tejido asociativo y que lo veía impresionante, que creo que deberíamos volver otra vez a retomar ese famoso año 87, cuando se ganaron aquellas elecciones. Me volvió a Venezuela para liquidar lo iliquidable y después regresé nuevamente aquí. Yo entré en un plan concertado de asuntos sociales a una plaza, al Ayuntamiento de Candelaria, de animador comunitario o animador sociocultural, que todavía en aquel entonces no se sabía muy bien qué es lo que era la figura del animador sociocultural. Y le puedo asegurar que hoy por hoy existen cantidad de animadores socioculturales que los preparé yo a través de los cursos que se dieron y que yo estoy muy orgulloso de que hoy en día exista un gran movimiento sociocultural en el mundo de la animación que haya surgido en ese entonces de Candelaria. Yo he trabajado mucho, no creo que haya sido por manga, y si por casualidad yo hubiese llegado a entrar por manga, creo que dejé la piel allí y bendita haya sido esa manga. Bien, ¿y ya ha militado usted en Nati, Colina? No, yo era simpatizante. ¿Cuándo entra a militar ya de un modo de... A militar, a militar en el año 1996, participé en la campaña del 91, en la campaña del 95 no tan a fondo, pero también participamos, y después por supuesto en la campaña del 99 donde me presento. Bien, vamos a hablar de esa época en el Ayuntamiento de Candelaria, como técnico animador sociocultural, una función que usted de algún modo llena de contenido o se inventa, se inventa, digo, el contenido. Ah. Y vamos con algunas cuestiones que usted hizo para que las comenten, pues muy brevemente, no con ánimo exhaustivo, pero sí brevemente, por ejemplo, promueve usted el asociacionismo, a ver si me sale, vecinal y cultural, desarrolla el Festival de la Canción, por ejemplo, y crea diferentes escuelas municipales, teatro, danza. Sí, porque cuando llegamos allá, pues bueno, la cultura en Candelaria se basaba, habían por supuesto actos puntuales en las fiestas, pero para mí la cultura tiene que tener una continuidad, tiene que ser a través de las escuelas municipales que tengan una programación. Yo creo que fue un revulsivo, pero no es mérito mío, es mérito de esa gran cantidad de personas, de ese movimiento asociativo que nos involucramos. Podríamos hablar desde, como decía el Festival de Tradiciones, el movimiento de la tercera edad fue importantísimo, el movimiento vecinal, hasta recientemente, ya más adelante, una comparsa. La gente se alarma cuando ve que un alto cargo haya estado o haya participado en una comparsa. Le puedo asegurar que me siento orgullosísimo de haber participado en aquel entonces y haber dado a Candelaria aquel estandarte donde llegábamos, en aquel entonces, nos llevábamos todos los primeros premios, todo lo habido y por haber, y de que un grupo de jóvenes con una disciplina increíble hubiesen llegado tan lejos. Lo de la escuela de danza fue emocionantísimo, todavía continúa. Lo del Festival de Tradiciones, el Festival de Cine que se hacía, el cine de verano, las ludotecas, son tantas cosas. ¿Tropieza usted en ese momento, puesto que empieza a crear, a programar, es nuevo, todo, ¿tropieza usted con obstáculos, con resuelos, con resistencias, a esos proyectos que iba concibiendo y, en su caso, cómo lo supera o lo suslaña? Yo recuerdo una vez con algún concejal que queríamos una cosa tan sencilla, cómo hacer un torneo de juegos de mesa, de ping-pong y de todo eso, y las mesas pues costaban cara. Obviamente, el concejal se me resistía y entonces, bueno, pues, llegamos a ir hasta 200 personas al ayuntamiento, reunimos en un salón de pleno para demandar lo que queríamos. Yo creo que yo tuve muchas colaboraciones de todo el mundo, quiero decir que tuve colaboraciones de mi gente, tuve colaboraciones de la gente del Partido Socialista, cuando yo era animador comunitario en Candelaria y ellos estaban mandando, desde luego, yo creo que cuando el trabajo se hace con profesionalidad, se hace con cariño, se hace con tesón, y tienes la colaboración de todo ese tejido asociativo, pues las cosas realmente te funcionan, porque cuando te equivocas, se equivoca un montón de gente, y cuando acierta, acierta también un montón de gente. Eso es el mérito, se sembró muchísimo en ese municipio, y yo espero que se mantenga, sobre todo en los programas y proyectos destinados, dedicados a la juventud, porque son proyectos que son ilusionantes y que al final tienen un resultado final muy bueno. Bueno, sí, es elegido concejal en 1999, y dentro del ayuntamiento candeleriero, pues se hace cargo de las áreas, varias áreas, ¿no? Todas, el cajón de Sastre, lo llamaba yo. Bueno, bueno, eran fiestas, mujer, juventud, cultura, drogodependencias, relaciones con los medios de comunicación, yo qué sé. Así que, superficialmente, hubo quien empezó a atribuirle, pues, un cierto perfil de juerguista, ¿perdónde? De juerguista, de... Y, bueno, también faltó quien le asignaba la dimensión de algo masoca, ¿no? Por abarcar tantos, tantos quehaceres. No, claro, es que en aquel entonces, pues, era un pacto con el Partido Popular, y entonces, urbanismo y, y, urbanismo y Hacienda, pues fue para el Partido Popular, nunca lo entendí, porque si no, teníamos siete concejales, ellos tenían dos, no entendían cómo es la área más importante del ayuntamiento, pues las llevase en ellos. Pero bueno, nosotros... Así son los pactos a veces. Claro, pero bueno, los pactos que a veces uno no entiende, pero que tiene que asumirlos. Y entonces, pues el área de juventud, cultura... Sí, vamos por partes, vamos a ver, por ejemplo, ya en serio, presto a parte de esas apreciaciones que hoy le he comentado, ya en serio, presta atención, por ejemplo, a la sexualidad juvenil. Por supuesto, y yo creo que es una asignatura pendiente en este caso en el municipio, la sexualidad juvenil no se puede tomar como un proyecto de un día. Hicimos una campaña, hicimos varias campañas con respecto a ese encuentro donde se tocaba ese tema. Fue una asignatura que me quedó pendiente de crear un gabinete destinado a la orientación de la sexualidad juvenil. Desde luego, en Juventud hicimos, pues la Casa de la Juventud se proyectó que hoy en día se va a hacer los centros de información juvenil, los corresponsales juveniles, un periódico, una asociación que se llamaba Ecos de Candelaria, que a su vez era quien gestionaba pues esta comparsa, este grupo de teatro, bueno, muchísimas cosas. Si crea también un gabinete de la juventud con el que logra de algún modo comprometer o empapar a todas las demás concejalías del ayuntamiento, porque, claro, habitualmente en un consistorio a un concejal se le atribuye o se le asigna una determinada área y es como un compartimento estanco en el que da el que. Pero en cambio usted con ese gabinete de la juventud se propone mentalizar incluso a la concejalía de Economía y Hacienda o a Hacienda también. Juventud y Mujer iban ligados y por ejemplo en los planes canarios de empleo pues eso era a pie de guerra que en los proyectos y programas o los cursos o los proyectos que se presentaran para el empleo del PIEC tenía que estar sin lugar a duda una cuota importante de jóvenes y una cuota importante de mujeres. Eso se consiguió. Yo creo que se consiguió muchísimo y sobre todo era anteriormente en aquel municipio ver gente joven de jardinero o mujeres eso era imposible. Hoy si usted va verá que casi todo ese sector lo abarcan esos jóvenes y sobre todo lo que era la disciplina el poder la recordadora la agencia de desarrollo local que también se creó en ese momento y que bueno mucha gente sobre todo se sentían seguros se sentían de que la administración les escuchaba que eso es importante. ¿Su ayuntamiento les escuchaba? Sí, es importante. Su primera administración la más cercana también se preocupa se ocupa y se preocupa por la atención a la droga de dependencia ¿había problemas? Había problemas y yo creo que hay problemas y que lo que pasa es que no se puede combatir con represión sino con comprensión entonces obviamente cómo se comparte eso pues yo creo que eso va ligado al deporte con instalaciones deportivas con animación con estímulo a la juventud y sobre todo con la autoestima que es tan importante para que hoy en día los jóvenes sepan cuáles son sus auténticos valores es un programa es un proyecto que yo creo que se debe seguir desarrollando sobre todo por tener pues a la juventud en Candelaria en movimiento a la juventud ocupada en movimiento es importantísimo ¿inspira el monumento a la mujer tradicional de Candelaria? ¿Qué pena? Nunca se ha hecho es una cuestión que se quedó hecha en plastilina una cosa muy bonita porque yo creo que ¿qué pretendía usted con ese monumento? Pretendía rendir un homenaje justo en la inmigración todavía no sabía yo lo que me venía lo que se me venía encima cuando los hombres emigraban al exterior se quedaban las mujeres y se quedaban en el caso de Candelaria las alfareras se quedaban las pescadoras y se quedaban las mujeres de las medianías era un homenaje a esa mujer de finales del 19 principios del 20 que trabajó tanto que cuando nosotros vamos por ejemplo a Igueste me estoy circunscribiendo a Candelaria pero puede ser en cualquier pueblo sobre todo en La Gomera y vemos esos bancales que son tan bonitos o vamos a Guadá en Valle Gran Rey cuando uno baja si uno supiese que esos bancales casi todos muchos de ellos fueron hechos con manos de mujer porque ellos estaban en el exterior estaban en el extranjero y ellas se quedaban aquí esperando una carta esperando hacer llamadas pero tenían esa responsabilidad de madre de cabeza de familia también de ama de casa el poder comprender y a su vez trabajar la familia yo creo que todos los homenajes son pocos eran las rotondas de Candelaria era un homenaje muy bonito todavía está me imagino que el proyecto en el ayuntamiento y ojalá lo hagan ojalá lo hagan porque sería un justo homenaje no una estatua más sino creo que esa estatua tendría que ser como muy viva un homenaje muy sentido también hizo usted la declaración de bien de interés cultural por ejemplo núcleos como casaríos como la pasabola o la jiménez pasacoles la jiménez los casarios importantes en el este de Candelaria que hay que proteger yo creo que eso hay que declararlo bien de interés cultural porque caminar por esos sitios las pocas veces que lo he hecho porque tampoco voy a llegar a decir aquí que soy un excursionista y que estoy todos los días en la jiménez pero son preciosos esos caseríos forman parte integral de la historia del municipio de Candelaria y hay que cultivarlo tanto pasacola como la jiménez ese camino que va hacia Barrancondo las galerías de agua que hoy en día ya muchas pues están secas pero que fueron también el agua el agua como cultura en el municipio de Candelaria también ha sido importantísimo y bueno no sé cómo irá tampoco el expediente pero sería interesante poder contribuir a mantener esos caseríos vivos para las próximas generaciones pone en marcha la escuela de etnografía y folclore se puso en marcha en un principio de manera muy tímida hoy en día ya el cabildo de Tenerife dentro de muy poco va a entregar un edificio precioso magistral que era el ayuntamiento viejo la sede del antiguo ayuntamiento la sede del antiguo ayuntamiento donde en un principio ahí va a haber iba a funcionar la escuela de etnografía de tradiciones y de folclore de candelaria donde hay muchísimos grupos folclóricos todos ellos de un nivel extraordinario yo creo que ahí se podría nutrir pues con todas las enseñanzas y con todas las clases incluso hasta para exportar o sea para poder preparar y para poder preparar formadores de folclore que después puedan como le decía exportar pues estas tradiciones nuestras a otros sitios desde luego sin lugar a dudas bien en el día de los santos inocentes 28 de diciembre de aquel mismo año 1999 toma usted posesión de la dirección general de acción exterior y cooperación del gobierno de canales ¿qué pasa? se había trabajado el carrito no el carrito el cargazo pero el director general fue una sorpresa tuvo su origen en alguna compensación partidista porque se ríe ¿a qué concreta? a ver a ver aclárenos eso ¿cómo es el origen del nombramiento? se lo puedo aclarar yo me acuerdo que estábamos un grupo vuelvo a candelaria de animación sociocultural teníamos esa noche la gala de la elección de la reina de santana estábamos todos pintando el decorado recuerdo que pintamos todo aquello que nosotros hacíamos esa gala iba no se me olvida porque iba del mediterráneo entonces era una cosa muy bonita teníamos mucha ilusión en que aquello saliera bien y sobre todo en presentarle a la gente de candelaria algo lindo bonito que total las fiestas eran una vez al año pues que la gente que no iba a ser una vez al año a las fiestas que pudiera disfrutarlo mejor y me llamó el diputado Esteban Bettencourt de la Gomera al que yo no conocía conocía de referencia y me dijo que quería hablar conmigo que si nos podíamos ver y yo estoy pintando y era la toma de posesión de ellos como diputados entonces de repente me veo a un montón de gente que llega a la plaza de Santana en candelaria enchaquetado yo bajo para saludar al señor diputado imagínese y me dice que ellos habían pensado en mí para que yo fuese director general del gobierno de Canarias de acción exterior pues yo no sabía si era una broma si no sabía si se estaban riendo porque yo además estaba muy ilusionado con mi trabajo en candelaria con lo que estaba haciendo y bueno pues en un principio yo dije que yo desde luego que no porque yo no podía primero el compromiso que tenía pero también he sido migrante sabía lo que estaba sucediendo en Venezuela a raíz de la tragedia vuelven otra vez a retomar el tema yo dije que sí porque pensé que era que no entonces dije que sí y al siguiente día pues fue sí bueno pues eso fue o sea yo no tuve ninguna presión ni fue una cuota partidista ni fue algo que yo o sea que no se trabajó usted previamente yo es que no sabía si le soy sincero don Ricardo si bien a bien no sabía ni siquiera lo que era un director general del gobierno imagínese lo que yo me podía estar trabajando algo que a veces para la sociedad en general es como algo inaccesible y no son inaccesibles yo creo que tienen que estar ahí para atender a todos los los contribuyentes que realmente están para eso y bueno pues no somos inaccesibles era decir que usted de algún modo pertenecía sigue perteneciendo a esa familia ática de la Gomera no 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 vamos a ver yo soy de ATI de la coalición canaria de ATI afiliado a ATI lo de la Gomera después fue circunstancial yo me imagino que era una cuota en este caso o algo que le correspondería proponer a la isla de la Gomera y me imagino que ellos con suficiente inteligencia como no tienen sino los gomeros esto es una broma bueno no 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 es ninguna broma lo que usted acaba de decir no es ninguna broma me propusieron a mí bueno pues aquí estoy bien estrenándose como director general sucede esa catástrofe no era todavía director general no no pero bueno después después pero prácticamente fue por esas fechas por esas fechas sucede la catástrofe de las inundaciones de Venezuela usted pasa después a director general ¿cómo vive usted aquella tragedia? imagínese don Ricardo donde pasan los ríos fue donde viví yo además casualmente fue en los corales donde yo viví en Carmen de Uria donde yo viví decía al principio de la entrevista que había vivido siempre en el estado Varga en Maiketía en La Guaira en Quenepe son 16 años la gente que se puede conocer en 16 años y sobre todo la amargura de saber porque mis amigos mis verdaderos amigos todavía están en Venezuela hoy también aquí pero en Venezuela tengo mucho esa angustia de saber que sin todavía nombrarme director general obviamente de poder saber si estaban bien o no estaban bien pues mi amiga Chabela mi amigo Ricardo Ramos puedo nombrar un montón de ellos ¿no? a mí me creo que cuando la tragedia de Vargas y yo fui y vi lo que había pasado pues bueno esa sensación todavía hoy no se me puede borrar de la mente de ver aquel río de piedras enormes que habían allí quizás valió un poco el haber vivido tanto tiempo allí el poder conocer la idiosincrasia de las personas la necesidad el territorio la gente incluso hasta las familias que iban a pedir las ayudas que yo sabía que no las necesitaban porque había vivido allí y el equipo humano de personas que desde un principio entendieron que lo que hacía falta era primero la solidaridad entre nosotros y después desde luego el gobierno de Canarias apoyando pero con proyectos y líneas sostenibles no ofreciendo viviendas por doquier ni ofreciendo historias que yo sabía de un principio que no se podían cumplir porque para eso hacía falta y además estábamos en otra administración que era la administración venezolana si me alegro de que usted haga esta última parte de análisis diríamos crítico o autocrítico desde el punto de vista de la administración porque si hubo promesas hubo muchas promesas abundancia de promesas incumplidas por cierto y también hubo o no le pregunto descoordinación y fracasos sobre todo en la entrega de esas ayudas solidarias cívicas canarias isleñas que se producen con gran generosidad de entrada en el momento que vamos en los días siguientes y en las semanas siguientes hasta el punto de que en Santa Cruz pues se sabe que hubo pues locales tal donde esas ayudas pues ni se embarcaron ni nunca llegaron a aquellas víctimas de la tragedia hubo una gran descoordinación tenemos que separar si yo creo que si la hubo en aquel entonces porque fue una tragedia que yo creo que también teníamos que habernos coordinado quizás un poco más pues con Cruz Roja con gente que es experta en este tipo de organizaciones no gubernamentales que son expertas en este tipo de catástrofe nosotros no tenemos una infraestructura para atender una catástrofe de estas magnitudes a 6.500 kilómetros de distancia eso no puede ser bien yo entiendo de que hubo una descoordinación sobre todo en la recogida de enseres en la recogida de ropas también debemos reconocer y debemos decir las cosas como son de que hubo mucha gente que vació sus armarios en un gesto de generosidad y lo que no se puede llevar a Venezuela a Caracas digo a Varga con 32 grados centígrados un abrigo de invierno porque ya estaba pasado de moda hubo esos son casos mínimos pero hubo muchísima gente que si fue solidaria y que si colaboró porque tenemos un tejido social muy fuerte e histórico con Venezuela la coordinación en la entrega de los recursos y de los fondos con estipulándose con estas libretas de ahorro que eran los pagos para 6 meses eso si entiendo que se hizo de manera coordinada y que incluso hubo mucha gente que abogando a lo que le dije antes a la solidaridad entre nosotros mismos renunciaron a esa ayuda porque ¿por qué no? no era lícito que la cobrase la descoordinación en esta historia pero yo creo que ha habido un motor abajo que es la agencia de desarrollo sociolaboral donde se han reflotado ahí es donde quería preguntarle ¿por qué crea usted porque fue creación suya esa agencia sociolaboral en el estado de Barragas? porque hacía falta un instrumento sostenible para una tragedia como esta porque no podíamos llegar a dar una lata de sardina y cuatro paquetes de espagueti y un abrigo si te tocaba y una lata de anchoa a una persona que tenía una tragedia que era larga en el tiempo entonces se crea la agencia con un gabinete psicológico pues como se hace aquí don Ricardo ni más ni menos la gente allá no es diferente a la gente de aquí y si aquí cuando hay una tragedia se crea un gabinete psicológico se crea un gabinete de seguimiento se crea una agencia de desarrollo sociolaboral para intentar repotenciar las pequeñas empresas copiamos el modelo de aquí lo llevamos allá y ha funcionado perfectamente hoy por hoy son experiencias pilotos donde hay ayuda a domicilio donde hay ayudas integrales donde se repotenciaron al final 19 pequeñas empresas le hablo desde un taxi que es una empresa hasta un kiosco hasta el señor que tenía la venta de jugo de frutas en el colegio pero que ahora la tiene en la morita Maracay porque hubo que decirle que ya no podía que tenía que irse hacia otro sitio y abrirse otras vías pues eso fue lo que se hizo yo creo que todo el mundo ha reconocido pues el éxito que tuvo la agencia y sobre todo que se atendió integralmente a todas aquellas personas y también debo reconocer la labor que hizo la Unión Canaria de Vargas de Venezuela con Maximiliano Vienen ya no está con nosotros falleció donde inmediatamente esa instalación abrió las puertas porque también esta gente necesitaba el esparcimiento el ocio y aquel club social que en un principio la gente tenía que pagar unas cuotas hoy en día puede entrar cualquier persona que por el simple hecho de ser canaria pues yo creo que la solidaridad brotó entre todos y eso es importante si se potenció la democratización digamos entre los entre los propios isleños allí en en la emigración mire vamos a ver yo que si quería hacerle un apunte cuando usted habla por ejemplo de apoyo psicológico sabe usted que incluso en Canarias el gobierno de Canarias no cuenta de un modo de un modo fijo con psicólogos con un cuerpo de psicólogos para catástrofes precisamente especializados especializados en catástrofes que cuando se produce una catástrofe en las islas tienen que recurrir a Curroja y a el colegio oficial de psicólogos a grupos voluntarios al voluntariado porque todavía no tiene establecido el gobierno de Canarias este tipo de atribuciones la verdad es que no ignoro si no no es un apunte que yo le hago para usted estará muy bueno para que usted vea como a veces incluso en la propia casa también se falla en la propia bien vamos a ver esa etapa de su dirección general que objetivos concentran sus afanes de gestor público en los años 2000 2001 y hasta mediados del 2002 se me queda por favor en mediados del 2002 por lo que ahora a continuación y que usted ya intuye por lo que a continuación le explicaré o en pregunta claro pero esa primera etapa de director general me imagino que usted se encontró con grandes despachos con mucha infraestructura se encontró lleno de recursos venía de Canarias digamos de una acción municipal muy intensa local muy intensa y se encuentra deslumbrado con tantos medios no, desde luego que no no me encontré deslumbrado con grandes medios pero si me encontré con algo muy importante creo que con creo o no estoy absolutamente seguro me encontré con un equipo de hombres y mujeres en aquel entonces en la viceconsejería y después en la dirección general con unas ganas de trabajar increíbles y yo creo que cuando hay un recurso humano con ganas de trabajar lo demás se sortea todo fue una lucha pues era una dirección general que no estaba dotada prácticamente de contenidos porque era algo que colgaba en otro centro directivo y que bueno un poco no estaba lo que quisiese el viceconsejero cederle bueno en aquel entonces fue así yo debo decir que también nos fuimos abriendo nuestro espacio y tú te abres el espacio pues porque hay en el exterior hay líneas de actuación y hay programas para todo el mundo entonces yo creo que en aquel entonces era algo complementario pero debo decir don Ricardo que el equipo de hombres y mujeres que hoy en día tiene la viceconsejería de migración heredado de la dirección general de acción exterior es un equipo magnífico sin ese grupo de gente desde luego yo hoy no estuviese sentado aquí hablando ni de planes ni de programas ni de proyectos porque sobre todo me animaron muchísimo entendí que realmente la gente en el exterior los emigrantes necesitaban llámese hoy Efraín Medina mañana se puede llamar cualquier persona porque le puedo asegurar que en mi partido hay gente muy capaz y hasta más capaz que yo para estar en mi en mi puesto y en mi cargo y desarrollar lo que desarrollamos pero un homenaje a ese equipo usted es un hombre que reconoce profundos valores a la familia y da la impresión de que usted no ha creado su propia familia da la impresión de que ha transferido esos vínculos familiares a su equipo ¿es así? Sí, bueno somos una familia o sea nosotros de alguna manera una familia un poco ordenada con una jefe de servicio pues estricta como tiene que ser pues una jefe de sesión super vocacional y pues desde una ordenanza pues que que si se tiene que dar hasta las once hasta las doce hasta la una se queda pero es que yo creo que cada quien se siente protagonista de lo que realmente hace ahora mismo están se está trabajando con lo de las ayudas y ha sido noches y días y días para poder sacar todo eso y es importante pues somos una familia porque mire usted estamos a veces más horas ahí que lo que estamos en nuestra propia casa yo conozco a los maridos a las esposas ellos conocen a mi familia y bueno sí porque también esa interrelación social y humana es importantísima para poder sacar los objetivos adelante usted está medio enamorado profesionalmente de su equipo sí sí sin lugar a duda y yo creo que un poco también ellos de mí o sea hay una hay hasta los enamoramientos tienen que ser mutuos por supuesto si no eso no funciona sino esto es como algo algo de la edad media algo de esos enamoramientos en solitario que al final conducen a una auténtica locura bien pero nos hayamos quedado con esos objetivos esos objetivos de esos años de dirección general ¿cuáles son y cuáles consiguen? la ayuda a los emigrantes es el objetivo principal prioritario que se convoca públicamente como piensa en el gobierno de Canarias y donde se empieza a mover una red en toda América para poder llegar a todas aquellas personas que están en situación de necesidad y pueden cubrir estas ayudas esa es la línea estrella porque hasta el año recuerde que lo he dicho hasta mediados del 2002 hasta mediados del 2002 después volveremos ya a la actual después hablaremos de la viceconsejería hasta mediados del 2002 fue una lucha porque se dotara ese centro de un contenido competencial que al final lo tuvo porque lo tuvo y bueno era una lucha diaria una lucha ardua y lo que hicimos fue trabajar con otras administraciones trabajamos con el ayuntamiento de Santa Cruz con el cabildo de Tenerife con el ayuntamiento de Valle del Rey en La Gomera con el que el cabildo de La Palma entonces nosotros yo creo que también los recursos hay que buscárselos bueno y había que demostrar a quien realmente te dio la oportunidad de estar en el gobierno que tú y tu equipo la gente que apostó por ti que estaba allí que no la traje yo que estaba allí y que a lo mejor no estaría lo suficientemente animada para poder desarrollar todo lo que tuvo que desarrollar éramos válidos se dieron cuenta desde luego Julio del 2002 desde la Viceconsejería de Acción Exterior y Relaciones Institucionales se delegan se amplían esas competencias cruciales a la Dirección General está claro que le quedaba estrecha a la Dirección General pero ahí hubo también un golpe digamos de estado administrativo interno o usted había vivido y su equipo o habían vivido ustedes pues prolongadas vísperas amargas no mire usted yo creo que aquí que también si también bueno es que en la administración hay cosas hay momentos muy buenos hay momentos un poco difíciles pero vuelvo otra vez al principio de una entrevista decirle que es muy importante el gerenciar las emociones eso es importantísimo mire usted bueno es que una Dirección General en un gobierno tiene que estar dotada de contenido y de competencia hoy en día si yo tuviese Direcciones Generales que me colgasen no las tengo pero si las tuviese lógicamente mi labor sería coordinadora y quien realmente propone y quien realmente gestiona y quien realmente está en el día a día pues son los directores generales yo creo que fue un gran acierto sobre todo por descargar y porque también había una gran labor institucional en el antiguo en el antiguo gobierno y había que tener personas que se encargaran de la parte institucional de la parte un tanto diplomática y sobre todo que la parte de emigración la parte de los canarios la parte más cercana pues se lo dejasen realmente a la Dirección General pues eso fue así con por supuesto con el traslado de competencias y con el traslado del personal y debo decirle que ya entonces fue la gloria porque te imagínese fue muy bueno bien se dice que en el nombramiento suyo de viceconsejero de migración en julio de 2003 tuvieron un peso específico en la decisión del presidente Adán Martín las peticiones que se le hacen de todos los colectivos canarios entidades y asociaciones en el exterior eso no es cierto le costa a usted le han llegado le han llegado versiones en ese sentido hubo peticiones de esas entidades exteriores para que hacia el presidente rogándole que lo nombrara su historia lógicamente cuando uno termina cuando uno termina un mandato lo lógico es decir mire hemos terminado este mandato pues presentar una memoria de lo que se ha hecho de lo que se ha conseguido de lo que se ha avanzado si se a mi me llamó mucha gente sé que hubo pues en el exterior sobre todo en Cuba sobre todo en Argentina en Venezuela en México de preguntas si yo me iba a quedar pero por supuesto es una decisión que en este entonces toma el presidente del gobierno y su grupo de consejeros también pues un poco por los criterios políticos que se vayan a marcar y también tampoco es bueno que uno se perpetúe en el poder yo creo que tú cumples una etapa y después deben haber cambios sobre todo con gente que venga con ideas frescas y con nuevas ideas y bueno yo cumplí esa etapa ese compromiso le agradezco mucho al presidente del gobierno la confianza que se ha depositado en mí vuelvo a repetirle don Ricardo yo y todo el equipo de funcionarios que está conmigo y esperamos por supuesto no fallar no pero no me ha contestado directamente no lo sé yo no sé si hubieron presiones no sé si hubo no presiones sugerencias o sugerencias si hubo gente que llamó si las hubo las agradezco mucho porque bueno eso a uno pues le halaga de saber que ha cumplido con los objetivos y que el trabajo está bien hecho bien usted vice consejero de migración se haya escrito en el organigrama gubernamental a la presidencia del gobierno y entran en su cometido pues las relaciones del ejecutivo autónomo con hispanoamérica muy especialmente con Venezuela Cuba Argentina eh ¿cuáles son sus mesos cotidianos o habituales con los distintos gobiernos de esos países solo por citar esos tres casos si bueno vamos a ver las relaciones que nosotros tenemos con los gobiernos de Argentina de Cuba y de Venezuela son buenas son bastante buenas en la independencia de la ideología de cada uno de los gobiernos es que el objetivo nuestro no casa con la ideología de cada país porque el objetivo nuestro es llegar a todos los canarios allá donde se encuentren entonces eh para valorar los objetivos y otro tipo de relación mucho más profunda tendríamos en este caso ahora que preguntarle a Moratino que es el ministro de asuntos exteriores y que la competencia a veces en el gobierno de Canarias nos hemos podido equivocar es del ministro de asuntos exteriores nosotros tenemos una competencia complementaria y además creo que lo que tenemos es que llegar a todos los canarios estén donde estén por eso es que nosotros luchamos por tener una relación buena con los gobiernos que estén en los países pues donde tenemos los emigrantes y le puedo asegurar y aquí mismo con los consulados generales tanto de Venezuela como de Cuba eso es lo que me iba también a plantear en las relaciones por ejemplo con la administración estatal con exteriores con el ministerio y con las embajadas y los consulados absolutamente buena una administración seria hoy mismo en términos de estuvimos reunidos ya con la subdelegada del gobierno en Las Palmas con el subdelegado del gobierno en Santa Cruz de Tenerife para poner puntos en común son trabajos por supuesto que se hacen lentamente las dos personas tanto una la subdelegada en Las Palmas como en Tenerife como el de Tenerife son personas absolutamente extraordinarias y que vamos a trabajar y a poner porque tenemos cosas en común que hablar y que tratar con el consul de Venezuela aquí con el amigo Carnevali y con el consul de Cuba las relaciones son magníficas así como con las dos embajadoras magníficas yo creo que eso se hace por el tesón el lado humano y el compartir también problemas y objetivos es importante sin embargo son necesarios más consulados sobre todo en Venezuela desde luego vamos a ver ahora se está planteando el cambio de la reforma electoral para que la gente en Venezuela pueda votar libremente y para que la gente en Venezuela pueda votar con por cierto a usted se le ha acusado a veces de ser una especie de permítaseme respetuosamente el término una especie de traficante de votos de reparto de ayudas aunque después se iremos a hablar de las ayudas a mí se me han acusado de tantas cosas y de un excelente cautivador de votos para la coalición canaria le puedo asegurar algo don Ricardo que me traigan aquí a canarias que alguien diga una sola vez que yo haya dicho en los países donde están los inmigrantes ni siquiera a la formación política a la que yo pertenezco nos cuidamos muchísimo de los inmigrantes ya son muy listos y los inmigrantes saben ya quienes van la última consejera española de beneficencia por intentar llegar a todos ellos es lógico y es obvio y a nadie se le escapa de que las formaciones políticas tienen en Venezuela su aparataje les recuerdo que en el año 1999 fue coalición canaria precisamente quien pierde un diputado y lo gana el PSOE con el voto del exterior ahora con lo cual ustedes tomaron nota claro bueno ahora que lo pierde el PSOE y lo gana coalición canaria hablan de que hay que cambiar el proceso electoral pero si nosotros somos los primeros que entendemos que hay que cambiar el proceso electoral para que la gente vote con igualdad de condiciones pero lógicamente nosotros lo que decimos que el mismo derecho tiene un canario que vive en Altagracia de Orituco que un canario que vive en Caracas y con un solo consulado general en Venezuela va a ser un poco imposible que se pueda cumplir con esa reforma electoral hace falta que el gobierno español tenga más delegaciones consulares generales porque los consules honorarios son eso honorarios hacen una labor honoraria pero que al final se queda en un mero trámite porque quien tiene que resolver son los consulados generales en Argentina hay 5 consulados generales en Venezuela hay uno y por supuesto esperemos esperamos de que el trato en los consulados sea un trato digno sea un trato de que sepan los funcionarios que están en los consulados aunque estén en América que son auténticos servidores públicos y que están ahí para atender a los españoles y a los canarios que llegan en una situación de necesidad esperemos que con este cambio que hay en la política venga el cambio también en los consulados sobre todo a veces en la manera de atender a las personas oiga las relaciones con las corporaciones insulares y ayuntamientos por ejemplo la videoconsejería está debidamente coordinada con algunos cabildos por ejemplo con el de la Gomera en la acción exterior por supuesto o Casimiro Curbelo va por su cuenta mire usted yo hablamos no continuamente pero si cuando hay un problema con con Casimiro pues lo he saludado hemos hablado con su jefe de gabinete que tiene en el cabildo de la Gomera pues nos coordinamos yo creo que es importante la coordinación yo creo que nosotros estamos manejando recursos que son públicos yo creo que las ayudas no se deben duplicar y tenemos que tener esta información yo le he mandado usted lo sabe cuando entré al gobierno de Canarias le he mandado una carta a todas las corporaciones locales a todos los cabildos indicándoles diciéndoles las personas de cada municipio que están en situación de necesidad en Venezuela para que tengan líneas de actuación y poder ir conjuntamente a un problema que puede ser mucho más grave si pues esta gente lo sigue pasando mal decide retornar a la tierra donde nació con todos los derechos del mundo bien vamos con las ayudas usted es una especie de papá noel a la caribeña o realmente se hila fino en ese tipo de ayudas primero de nada le preguntaría si usted me lo permite qué tipo de ayudas hay a quiénes van dirigidas y quiénes pueden acogerse a ellos desde luego van dirigidas a los canarios en situación de necesidad mire usted yo no creo quién mide la necesidad y cómo se mide le cuento yo no creo que haya en todo el gobierno una convocatoria de ayuda que sea tan difícil y tan enreversada como la convocatoria de ayuda al que a los emigrantes que están en el exterior esperemos que el programa sea tenga tiempo suficiente para contarle se lo voy a resumir los pasos sale la ayuda que siempre la hacemos anticipada porque se trata de una situación de necesidad las planillas le llegan a los emigrantes ellos se las llevan a los centros canarios que están en Venezuela que ahora casualmente dice que todos son de coalición canaria bien ellos son los que a su vez dicen si procede o no procede de ahí pasan a la oficina del gobierno donde un equipo de trabajadores sociales hace un informe diciendo la procedencia de esta ayuda de ahí viene al gobierno de canaria donde hay un programa que por supuesto informático donde dice la situación de necesidad la edad el grado de enfermedad el núcleo familiar demostrar ser canario y tal de ahí una comisión técnica de valoración donde está la fecán la fecay los trabajadores trabajadores sociales de los ayuntamientos de los cabildos el jefe de servicio la jefe de sesión un representante de las administraciones locales bueno son como 11 personas pero y después de todo este proceso que yo le estoy diciendo es cuando la composición técnica de valoración concede las ayudas que se van a entregar por países por punto se mira la renta per cápita de cada país ¿qué tipo de ayudas perdone señor vice consejero ¿qué tipo de ayudas y con qué cuantías? esa por ejemplo son 2.400.000 euros ayuda al emigrante en situación de necesidad 350.000 euros ayudas en situación de emergencia después tenemos las ayudas para las entidades canarias que son ayudas que vienen desde el año 1991 pero que ahora la gente se alarma porque se le dé a un centro en Venezuela una cantidad de dinero para su funcionamiento donde están los canarios más humildes que usted se pueda echar a la cara tenemos esas ayudas tenemos los proyectos de cooperación tenemos en la sociedad española de beneficencia tenemos los centros de día los proyectos de cooperación se los nombré las casas de acogida que estamos haciendo y donde también funcionarán los centros de día tenemos un programa un plan de atención integral sociosanitaria en el exterior donde estas entidades canarias se han comprometido a tener centros de atención de primera necesidad a los canarios que así lo necesiten tenemos los viajes de intercambio que como usted bien sabe son los chicharros mensajeros los que se encargan de ejecutar esta línea ayuda a los grupos y a las instituciones culturales en el exterior pues mire se me puede quedar alguna pero le podemos asegurar que casi en su mayoría el 80% de estas líneas son por convocatoria pública yo quisiera saber si las otras administraciones que entregan las ayudas que tienen como requisito el que el canario esté en el CERA el censo español de residentes ausentes requisito que no pide el gobierno de canarias como es lógico entonces hay otras administraciones que piden estar en el CERA entonces bueno yo creo que aquí al final en el exterior ahí está el resultado el resultado es el que nos conocemos todos porque aunque aquello es muy grande también es muy pequeño oiga y no sería indispensable el tener un censo riguroso de inmigrantes isleños es decir porque no se cuenta todavía con el ¿por qué no se cuenta con ese censo? yo creo que en primer lugar porque el censo no es una competencia del gobierno de Canarias le cuento pero no importa el censo yo le cuento el censo es una competencia del INE del Instituto Nacional de Estadística pero olvídese del INE bien le digo a usted es que hacer un censo en Venezuela si usted me dice a mí que una amplia base de datos donde la vamos enriqueciendo y donde tenemos toda la base de datos de todos los canarios bueno lo podemos enriquecer pero es que Venezuela es tres veces España y para hacer un censo en Venezuela me tendrían que dar un presupuesto acorde para poder realizar ese censo lo que no podemos es llegar a vender un censo que no existe y tal donde hay una base de datos amplia es en Cuba donde es lógico poder identificar le puedo decir canarios vivos en Cuba nativos canarios hay 1.192 hasta el día de hoy imagínese hace cinco días habían 1.194 se han muerto dos en un los tenemos controladísimos donde están por una situación en Cuba es fácil controlar bien en Venezuela en Argentina es más difícil nos apoyamos en las entidades pero solo el 11% de los canarios que están en el exterior están en las entidades pero me gusta usted que me haga esa pregunta porque fíjese usted si nos acusan de la manipulación electoral como nos pueden acusar de semejante manipulación si ni siquiera tenemos un censo de los canarios que están en el exterior a veces hay cosas que se contradicen claro pero habría que tenerlo habría que tenerlo con ayuda estatal con la ayuda de quien sea no digo no lo reprocho a la viceconsellería Dios me libre el que no lo haya hecho digo que por qué no se lo plantea usted como un objetivo por supuesto por supuesto con las ayudas necesarias para ir a eso pero si es verdad que tenemos una gran base de datos de todos los canarios que reciben las ayudas si usted me dice a mí los canarios que están hoy en situación de necesidad ese estudio poblacional si lo tenemos hecho solo los que están en situación de necesidad porque es la competencia que nosotros tenemos profundizar y decir cuántos son dónde están bueno se podría hacer necesitaríamos tiempo y recursos de los mil y pico que he hablado de Cuba por ejemplo todos están en situación de una de diálogo la situación en Cuba quizás es muy lineal son personas mayores son personas que no hay nadie que usted diga que es empresario ni hay nadie que usted diga que le ha ido muy bien pues viven de la remesa que le mandan sus familiares yo abogo porque siga habiendo desde Canarias una gran solidaridad con aquellas personas que están en Cuba o que están en Venezuela ese nexo familiar y ese apoyo familiar es muy importante si hace unos años nos apoyaron a nosotros hoy en día 100 euros que prácticamente aquí no es nada en Cuba por ejemplo solucionaría mucho reciben esta ayuda reciben la ayuda del gobierno y donde bueno pues pueden vivir dignamente pues una gran temporada hasta que le llega también la ayuda del gobierno central también tenemos que decirlo la pensión asistencial y bueno como dicen allá se va antimoniando mientras tanto desde luego que yo entiendo de que tenemos que seguir profundizando sobre todo en el campo sociosanitario pero debemos trabajar en combinación en conjunción en colaboración con la administración central que es realmente quien tiene esa competencia sin duda no es contradictorio que la cooperación al desarrollo en América que antes tenía usted asignada ¿no? depende ahora creo que de la dirección general de relaciones con África eso sí eso no es una contradicción no bueno eso ha salido ya en los medios de comunicación pero le cuento desde luego le puedo asegurar que hoy por hoy el equipo que está en acción exterior le hablo del comisionado del director general de relaciones con África y de mí es un equipo cohesionado un equipo que somos lo que usted hablaba antes de esa familia que nos contamos nuestras alegrías nuestras penas y desde luego yo entendía que la emigración esta es la problemática que tenemos fuera que la viceconsejería de emigración tendría que dedicarse solo al tema de emigración y al tema de cooperación en este caso con América la cooperación al desarrollo como era convocatoria con las organizaciones no gubernamentales campañas de sensibilización eso lo está llevando ahora el director general de relaciones con África porque hay que dotar a esta dirección general de un contenido sobre todo también cooperativo y obviamente tenemos al lado pues toda la zona del África subsahariana que está también necesitando esa gran cantidad de cooperación que lleguemos nosotros tanto cooperación comercial como cooperación asistencial y ayuda al desarrollo que por eso es que el compañero Luis Padilla que lo hace muy bien está llevando esa área en coordinación con tanto conmigo como con don Javier Morales Don Efraín aparte de los objetivos que ha comentado de las acciones en que están implicadas a la vice consejería de migración hay una otra que usted no haya citado y que para esta legislatura para la legislatura se haya propuesto sacar adelante hay muchas hay muchas por ejemplo vamos a las prioritarios vamos a decir una que ya se creó que es la escuela itinerante de tradiciones canarias en América sonará como que van a ir muchísima gente de aquí a allá pues no no es así estamos haciendo un censo una guía de recursos de todas aquellas personas que están en América que saben calar que saben bordar que saben hacer los deportes canarios la lucha canaria el folclore la gastronomía y estamos haciendo un curso de formador de formadores para prepararlos allá como monitores y que esas enseñanzas con esa indiosincrasia que han llevado desde aquí hacia allá en ese viaje la den la expliquen la enseñen a toda esa cantidad de canarios ahora de la nueva generación eso es una la otra es la creación de servicios de información al emigrante vamos a crear en Uruguay servicios de información perdónen que le interrumpa servicios de información da la impresión de que a los retornados a los retornadores que ya están aquí o se dispone a estar aquí allí tienen bastante desinformación y aquí no siempre tienen la debida protección sí vamos a ver ¿qué es lo que está pasando ahí? lo que está pasando es que desde luego pues yo entiendo que tenemos que trabajar en el exterior como una ventanilla única las leyes cambian muy rápido tú tienes que poner al día entonces el consulado por eso le decía la necesidad de que hayan consulados generales yo sé de personas que han sido atendidas por un consulado honorario en Venezuela y le han dicho que se vengan y que los papeles los arreglen todos aquí y que la homologación de los títulos es aquí y que se vengan sin baja consular cuando ellos llegan aquí no pueden absolutamente hacer ningún trámite porque vienen sin la baja consular entonces hay que normalizar la información cuando vienen vienen a la viceconsejería de migración porque somos el punto de referencia en América aquí intentamos por eso es la conversación que he tenido hoy con su delegado del gobierno para intentar coordinarnos intentar por fin tener una ventanilla única de atención y de asistencia al emigrante retornado yo creo que en el programa electoral en este caso del partido socialista con la inmigración estamos muy ilusionados porque está precisamente esta información integrada del emigrante retornado el coordinar el retorno el crear el estatuto de los españoles en el mundo que desde luego el programa que tiene el PSOE para el exterior es casi copiado calcado desde el de coalición canaria o la coalición canaria calcado del PSOE no, le puedo asegurar que no porque fue un programa trabajado pero bueno creo que ahí nos podemos entender muy bien que puede haber mucha sinergia para poder llegar al exterior pues de manera desde luego progresista como tiene que ser y de manera integral por eso que queremos crear estos centros queremos brindar nuestra colaboración a los consulados con las entidades canarias tener cursos de formación formar a esas personas que tienen que dar esta información como decía bueno eso es otro punto y desde luego la creación de los centros de día el de La Habana está funcionando en Caracas hay funcionando uno que está en Kibor y queremos potenciar ese tejido social con un viaje de ida y vuelta mire usted la comunidad andaluza la Junta de Andalucía ¿sabe cuánto tiene para turismo social del exterior para que venga la gente a Andalucía esos programas de reencuentro a su cumple pues tiene nada más y nada menos que 600 mil euros en sus presupuestos nosotros tenemos 30 mil euros que le hacemos a través de los chicharros mensajeros y bueno nos rajamos las vestiduras pues yo creo que nosotros debemos potenciar ese viaje de ida y vuelta esa gente que quiere volver a su tierra volver a regresar a su otra tierra y que quiere venir para eso tendríamos que tener unas líneas de actuación yo voy a luchar por que haya una interrelación que haya un acercamiento entre estas dos orillas y desde luego que Canarias no termine en la isla del hierro entendemos de que Canarias tiene que terminar allá donde hay un canario en Venezuela en Argentina en Perú en Bolivia y si está en situación de necesidad más todavía más todavía muy bien oiga ya llegamos al final se nos ha reído el tiempo no me lo puedo creer si no he dicho nada pues fíjese usted si no he dicho nada se nos ha reído el tiempo acháquenlo a la magia de la televisión no a la deficiencia del preguntador bien vamos a ver ¿usted le queda tiempo para algún hobby para alguna afición para algún descanso? todo no se puede tener desde luego teníamos tienen las aficiones y bueno hay cosas que tienes que no puedes hacerlo todo desde luego te tienes que dedicar mucho a esto y hay cosas que has tenido que dejar en el camino ¿por ejemplo cuáles? pues por ejemplo el asociacionismo yo pertenecía a una asociación cultural y juvenil en Candelaria tuve que dejarla porque no puedo estar asesoraba algunos grupos también en este caso juveniles tuve que dejarlo tuve que dejar mi escuela de teatro en Candelaria he tenido que dejar muchas cosas en el camino porque te tienes que dedicar a esto en cuerpo y alma entre otras cosas por el uso horario porque además nuestro horario no es normal o sea nosotros ahora en verano a las dos de la tarde cuando todo el mundo se empieza a ir es que empezamos nosotros a trabajar porque es cuando se está levantando la gente en América pero tengo la satisfacción de haber adquirido otras cosas de haber adquirido pues ese amor por los emigrantes el tener esas experiencias que te cuentan en Cabayguán o que te cuentan en Coro o que te cuentan en Rosario en Argentina y que desde luego te nutren el haber conocido gente nueva el haber conocido gente maravillosa si le puedo asegurar que tengo un montón de sedes que no he podido abrir y el libro en mi vida ha tardado tanto en leer un libro que estoy leyendo el código da Vinci porque lo está leyendo todo el mundo y en mi vida había tardado tanto en leer un libro semanas atrás semana atrás estuvo usted en su último viaje muy así en síntesis ¿qué se trajo de allá? me traje una experiencia maravillosa en Santiago de Cuba un colegio que hizo el gobierno de Canarias en un proyecto de cooperación junto con el ayuntamiento de Teror que vi unas fotos y fuimos a verlo y era una choza una auténtica choza llegar al poblado de Cobre y ver el día de Canarias aquellas banderas de Cuba y de Canarias aquel colegio remozado con una calidad de vida increíble el alcalde de Teror lloraba yo lloraba al final lloramos todos en ese día de Canarias ver en Cuba que el himno de Canarias se interpretó en 104 puntos distintos a la vez ha sido maravilloso de verdad ha sido algo increíble me traigo pues la reunión con la sociedad española de beneficencia y me traigo el ánimo que ha habido con la escuela de tradiciones canarias en América donde hay más de 600 posibles monitores imagínese o sea hemos destapado aquello y todo el mundo quiere colaborar y todo el mundo quiere enseñar vamos a tener un tejido social muy interesante muy sólido y desde luego yo creo que quiero que los canarios que están en el exterior defiendan lo que es suyo y lo que les corresponde por ley fíjese la rentabilidad humana y la rentabilidad cultural que ha supuesto aquella dedicación suya incomprendida probablemente al principio de animador sociocultural de técnico sociocultural y hay que ver con el empuje con el trabajo y con el tiempo y con las buenas gentes como eso se ha ido potenciando exacto futuro político suyo yo de verdad que nosotros estamos tan ocupados con todas estas líneas de actuación que no podemos pensar en un futuro político porque es que eso hace que no nos centremos en lo que tenemos que centrarnos el futuro político mío es sacar las líneas de actuación de la viceconsejería de migración adelante hacerlo muy bien para que el gobierno de Canarias quede bien por el bien de los canarios que están en el exterior y sobre todo el poder al final decir he cumplido o no lo he cumplido todo pero he cumplido parte y si me he equivocado he sido por exceso y no por defecto y el futuro pues ya se verá muy bien de lo que será un futuro siempre lleno de trabajo en el caso de don Efraín Medina y su equipo ahí que ustedes recordarán como en el transcurso de esta entrevista pues ha hecho arra de ese reconocimiento continuo de esa imbricación incluso afectiva que trasciende lo profesional de reconocimiento a sus colaboradores con quienes forma lo que sea ahora se dice de buena química entonces un tándem un tándem bien pues muchísimas gracias don Efraín por estar aquí nos hemos dejado obviamente muchas cosas en el tintero será para una próxima ocasión y quiero agregar algo más gracias a ustedes gracias al canal 8 ahora que está terminando la temporada quiero también agradecer el que nos lleven todas las tardes todas las noches por esa ventanita que es la televisión a casa esas noticias de Venezuela que nos tengan permanentemente informados muchas veces aquí en la centralita cuando veo que no llegan las noticias a tiempo cuando llaman preguntando que qué pasa con las noticias de Globovisión o de Venezolana de Televisión ese soy yo muchas veces he llamado aquí muchas gracias y le deseo también mucha suerte a este proyecto de Televisión de Tenerife al canal 8 que sé que tiene unos programas y unos proyectos ilusionantes de cara a la próxima temporada y que desde luego que sigan creciendo porque la comunicación y sobre todo la comunicación libre hace falta un abrazo a todos sí y pluralista y también con Venezuela como no pues a través de un canal y del otro de todos precisamente por ese afán y por ese objetivo de pluralismo y de atender a todos pues nada más muchas gracias a todos ustedes por su atención y desde canal 8 desde este canal de Tenerife para todo archipiado también para Venezuela y de Venezuela y como a ustedes como siempre que sean felices en la medida de lo posible nos vemos y y y y y y y